Bienvenidos a la clase número 1 de nutrición básica titulada ¿Cómo trabaja el sistema digestivo? Si vamos a aprender nutrición debemos saber o por lo menos entender un poco de cómo trabaja el sistema digestivo. El sistema digestivo contiene las siguientes partes. Por supuesto comenzamos en la cavidad oral que contiene nuestra boca, la lengua, las glándulas salivales y los dientes. De ahí tenemos la faringe que se conecta a nuestro esófago. El esófago se conecta al estómago y después del estómago tenemos nuestro intestino delgado y nuestro colon que también se conoce como el intestino grueso. También tenemos el hígado, el páncreas y la vesícula biliar que se consideran órganos ayudantes. Ellos también forman parte de nuestro sistema digestivo. El tracto gastrointestinal que también se conoce como canal alimenticio es por donde pasan directamente los alimentos. Este comienza en la boca y termina en el ano. El tracto gastrointestinal o el canal alimenticio hace cuatro funciones básicas. La primera es digestión. Digestión de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Muchos de los nutrientes que se encuentran en los alimentos necesitan ser quebrados para que el cuerpo los pueda utilizar y esto es lo que se conoce como la digestión. La segunda es absorción. La absorción de los nutrientes que han sido digeridos. La tercera es la utilización de los nutrientes. Y la cuarta la eliminación de los desechos. Y estas son las cuatro funciones básicas del tracto gastrointestinal. Estoy segura que muchos de ustedes saben o han escuchado que la digestión comienza en la boca. Las glándulas salivales secretan diferentes enzimas que ayudan a digerir los nutrientes. Por ejemplo, comenzamos con la amilasa que comienza a quebrar los carbohidratos en carbohidratos simples para que puedan ser absorbidos. Por esto es importante que se mastiquen bien los alimentos. No sólo para triturarlos, que también es muy importante, sino por la digestión que se tiene que comenzar con los nutrientes. El alimento que se traga después que se ha masticado bien se conoce como el bolo alimenticio. Y este pasa por el esófago y llega al estómago donde se continúa la digestión. Pero la digestión no termina en el estómago, sino que al salir el alimento de ahí, hay nutrientes que todavía deben ser digeridos. Para llegar al estómago, el bolo alimenticio debe pasar por el esfíncter. El esfíncter es un músculo redondo en forma de anillo que evita que los alimentos regresen al esófago. Y se encuentra uno en la boca del estómago y también al final. Y cuando los alimentos están en el estómago, estos evitan o que los alimentos regresen o que los alimentos pasen antes de tiempo al intestino delgado. El estómago se vacía cada una o cada cuatro horas dependiendo de lo que se comió. Por ejemplo, si se comió una fruta, por ejemplo la sandía, esto se digiere más rápido y entonces no duraría mucho tiempo para vaciarse el estómago. Pero si se consumió una comida más grande, entonces el proceso durará más. Después que se termina la digestión del estómago, su contenido se vacía en el intestino delgado y ya no se llama bolo alimenticio, sino que se llama quimo. Entonces en el intestino delgado se completa la digestión de los nutrientes como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas de los cuales se hablará en otra clase. El intestino delgado tiene tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ileón. Es aproximadamente tres metros o diez pies de largo. En la primera parte que es el duodeno se termina la digestión de los nutrientes y se comienzan a absorber algunos de ellos como ciertos minerales y algunos carbohidratos. Después en la segunda y en la tercera parte se terminan de absorber los nutrientes. Después que la quimo pasa por el intestino delgado, entra al colon, que también se conoce como el intestino grueso y este es aproximadamente de cinco a seis pies y es donde se absorben los pocos nutrientes que quedan y también el agua de la quimo de los líquidos o los jugos que se usaron durante la digestión. Las partes del colon son las siguientes. El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto y el ano. Al final del colon también hay un esfíncter que permite que salgan los desechos del cuerpo. Pero aquí no se termina nuestro sistema digestivo, sino que también tenemos los órganos ayudantes. Entre ellos se encuentran las glándulas salivales que lubrican los alimentos con saliva que contiene enzimas que ayudan en la digestión como la milasa que ya la mencionamos. También tenemos el hígado. El hígado, aparte de la piel, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el que más funciones tiene. El secreta bilis es un centro de desintoxicación filtrando sustancias tóxicas, almacena vitaminas, minerales, hormonas, azúcares, colesterol y las libera y las suelta a la sangre cuando éstas se necesitan. Incluso el hígado tiene tantas funciones que no todas se han descubierto aún. Pero todas se pueden dividir en las siguientes categorías. Almacenación y distribución, conservación, secreción y detoxificación o desintoxicación. Entre los órganos ayudantes también tenemos la vesícula biliar que concentra la bilis que es producida por el hígado. La bilis se usa en la digestión y ésta es depositada en el duodeno. Y por último tenemos el páncreas. El páncreas secreta enzimas que se usan en la digestión y también hormonas que el cuerpo usa para la utilización de los nutrientes. Un ejemplo de esto sería la hormona de la insulina que el cuerpo usa para poder utilizar la glucosa. Y así es como trabaja nuestro sistema digestivo. Por supuesto podríamos hablar detalladamente de cómo trabajan cada uno de estos órganos. Pero entonces esta clase sería muy extensa. Así que hasta aquí la clase de hoy. Que Dios os bendiga a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.